Para los hacheros de mi pago Hay un hombre que en el monte se pasa toda la vida Trabajando sol a sol, sin descanso día a día Ese hombre es el hachero que aprendió desde muchacho Que entre él y los quebrachos siempre vence el más valiente Sea Pedro, José, Antonio More, de aquí o de cualquier lugar Su nombre se fue borrando, yo simplemente lo llamo Juan Juan Hachero, hermano mío, que nunca calle tu hacha Retumbando en los montes, que el eco cante a la patria Música 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 Música